van a seguir cortando hasta que les den una solución. Lo mismo que sucedió la vez pasada. Bueno, en este caso el corte lo plantean al Banco Rioja, que el Banco Rioja lo maneja el gobierno provincial, así que por lo menos la protesta está canalizada específicamente hacia quien corresponde, que en este caso es el gobierno. Que les hace, fíjense, hasta este tipo de chiquilinadas hace, ¿no? De demorar unos días el pago para los empleados municipales simplemente para generar conflicto en el marco de la campaña electoral, ¿no? Sí, sí, porque no se explica, ¿eh? Porque yo que recuerdo y nunca lo pusieron a una repartición como Canal 9, que no es tan grande para que la dejen solita. Ahora, el gobernador tanto que decía que los municipales, que él los quería, que los acompañaba... 12 años en el municipio, se supone que debe querer... Y debe haber, digamos, trabajado con muchos de los que están ahora sin cobrar su sueldo. Entonces eso es lo que no se comprende, no se entiende. Bueno, evidentemente no los quería. Todo lo que hace, lo hace por campaña política. Todo lo que hace es para sacar alguna tajada, ¿no? En este caso, hacerlos enojar para que se enojen con el municipio, con la intendenta y de esa manera sacar una tajada política, ¿no? Ahí está el tema, que la gente, digamos, no se deje confundir. El cronograma lo manejan desde casa de gobierno. No, eso está claro. Manejan desde allá. Sí, pero viste que muchas veces dicen, no, pero que yo le reclamo a la intendenta. Y bueno, pero eso no lo maneja. En ese caso, ¿no? El tema de depósitos y demás es otra cosa. Pero cuando no te depositaron y no salís en el cronograma, el cronograma lo manejan de allá, no lo maneja la intendenta. Los intendentes no manejan la grecia salarial, Eli. O sea, toda la política salarial la maneja el gobernador. Sea de acá a la capital o sea del interior. Los municipales de Olta, si no le llega el sueldo, no le tienen que reclamar a Carlos Romero. Le van a reclamar al gobernador porque la plata toda viene desde acá. Te lo digo porque la otra vez cuando hablamos con ellos decían eso, Nico. A eso voy. Porque no sé si los confunden algunos, que están ahí, digamos, entre ellos mismos. Pero cuando hablamos la última vez, ellos estaban enojados con la intendenta, con el gobierno. Muy poco estaban enojados con el gobierno, pero bueno, en ese momento era otro el reclamo, que era que no los depositaban en horario. Ahora espero que entiendan que esto tiene que ver con una situación de que no eligen ponerlos en el cronograma. O sea, es una burla que pongan una repartición, como digamos Canal 9, que es dentro de todo chica, para sola, en el día de hoy sola. Se entiende cuando son reparticiones grandes como la policía, como esa educación, que generalmente lo ponen solo, porque son un montón, o cuando ponen también, creo que es salud, y la policía los ponen juntos, porque digamos son reparticiones medianamente grandes. Entonces digo, no se entiende por qué ahora no los pusieron ahí. ¿Educación lo ponen solas? ¿Educación lo ponen solas? Sí, sí, Brenda. Es que, bueno, ellos me estuvieron diciendo, bueno, primero y principalmente que están llegando más personas. Y segundo, es que ellos me decían por el tema, no saben si mañana van a abrir los bancos o no, por el tema del Día de la Mujer, y después les dijeron que capaz que le daban, los depositaban el jueves, o el jueves a la mañana, o jueves a la tarde, o el viernes, y los tenían tanteando de esa forma. Así que por eso es que también piden reclamos, porque no les dan ninguna fecha segura, y como dije al comienzo, ellos tendrían que cobrar el día 4 de este mes, y estamos en 7, y por eso están acá. Sí, y los vencimientos ya se fueron al carajo. Sí, sí, si los bancos se adherían al paro mañana directamente, no sé, bueno, todo el mes tuvieron más o menos. Y bueno, pero... Tienen más paro que cualquiera, ¿no? ¿Te sorprendería, Eli? No, no me sorprendería, pero... Yo te aseguro que... Han adherido a muchos paros la gente del banco. El gobernador mañana, no, está tarde, ¿no? Sí. Hoy a las 12 de la noche te va a salir a decir, mañana adherimos y va a ser miércoles, jueves y viernes, porque es histórico. No le des ideas. No le des ideas, por favor, te lo pido. No le des ideas que sea un día nada más, pero no le des ideas. No, que no sea ningún día. Bueno, ya lo sé, pero lo va a ser lo mismo, o sea, eso voy, pero que sea un día nada más, o sea, no le des tres días. No debería ser ningún día y debería ser un día en el cual la mujer que quiera manifestarse, que se manifieste, pero no es que tiene que él paralizar, dar la orden de que se paralice todo. También si das la opción lo van a hacer. Y lo sabemos. Sí, obvio, 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 obvio que sí. Pero el resto, los hombres pueden seguir trabajando. No, los hombres sí, 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 sí. De hecho, antes te acordás que se hacía así, ¿no? Que los hombres iban a trabajar directamente y bueno, se hacía así para que la mujer en todo caso, claro. La mujer que no quiera ir, que no vaya, claro. Pero no, ahora directamente ninguno. Ayer hubo más de cinco reparticiones que cobraron, dice uno de los mensajes. Sí, después revisá las de ayer, sí. Para el día de hoy, a ver, le digo que son dos reparticiones nada más y que si usted quiere yo le busco. Las de ayer. Porque fueron muchísimas las de ayer. Ah, sí, ayer lo hiciste como en tres tramos. Ah, sí, sí, exactamente en el informativo. Bueno, entonces se lo están haciendo al propósito, muchachos, ¿sí? Acá nos está metida la mano negra, no sé, Armando Molina, ¿será? Porque Armando Molina quiere desprestigiar un poco a la municipalidad. El mismo gobernador Ricardo Quintela. Pero todo ese discurso de que los empleados municipales son los que yo quería, se le viene abajo con esto. En realidad, los está haciendo esto a propósito, ¿no? Aquí lo tengo, ¿quiere que lo repita? A ver, dale, repetilo. Bueno, Tribunal de Cuentas, Secretaría General de la Gobernación. Ah, no, no, lo repitas. Mirá lo que es. ¿Qué es lo que es? No, eso te lo dijo Eliana. No, 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 lo repito. Yo le muestro y no dice en ningún momento. Contalas, después contalas, ¿cuántas son? Después contalas. Claro, porque son todas reparticiones. Chiquitas. Eso, digamos, el cronograma lo conocen todos. O sea, todos saben que ahora, desde la pandemia, porque antes no ocurría, pero desde la pandemia, salud pasó a estar en el primer... Esas reparticiones chiquititas estaban los primeros días siempre. Sí. Eran un montón. Desde la pandemia se puso a salud y a la policía en primer lugar. Educación por paritaria, por, digamos, acuerdo paritario, cobra el segundo día del cronograma y después viene todo el resto. Los que cobran al último son los judiciales, que también dice que todavía no lo han mencionado. Sí, no han salido. Siempre cobran al último. No sé por qué los judiciales. Y después la municipalidad siempre estaba entre el tercero y cuarto día, pero bueno, ahora está todo más lerdo. Al último. Fueron 32 reparticiones y dos regiones del interior. 32 reparticiones. Y la municipalidad... Son todas chiquitas, digamos, que tienen poco personal, por eso los mandan a todos juntos, pero bueno, a los municipales no sé lo que está pasando. ¿Yo qué crees que te digas? Siendo empleado municipal, me acordaría del gobernador y de Armando Molina, teniendo en cuenta que ellos son los que tienen poder de decisión en esto. Y sí, y que expliquen también por qué hoy solamente una repartición. Tal vez no le está alcanzando la plata. ¿Cuándo es el... Puede ser que no le esté alcanzando la plata también. Puede ser también. Bueno, sigue el corte, Brenda. Sí, sigue el corte, por lo menos desde la avenida Rivadavia, desde la calle Catamarca y hasta San Martín. Pero por San Martín se puede transitar tranquilamente. Gracias, Brenda. Hasta luego. Hasta luego, chicos. Hasta luego, hasta luego. Saben que la plata que la maneja el gobernador, pero como todos...